En el cual ganó Argentina, estamos hablando del Mundial México 86, un 29 de junio de 1986 la selección argentina vencía 3 a 2 Alemania y tenemos que recordarlo acá en el magazine el último gol fue por Jorge Burruchaga a los 85 minutos, Jorge Alberto Francisco Valdano Castellano a los minutos 56 y José Luis Brown al minuto 22. La verdad que es una muy buena manera de recordar que falta nada para el Mundial, muy muy poquito así que los fanáticos del fútbol deben estar ahí tachando los días en el almanaque y tenemos que acá en el magazine, cerca tuyo, recordar a este Mundial. Así que vos, estate muy atento a lo que vamos a escuchar a continuación. Burruchagai ispanoír la que está hoy en laномa de 100 pontos, hecho el rey. ¡Gol! Duol! Duol! ¡Gol! ¡Gol! ster Argentina! Burruchaga! Burruchaga, que no venga sin free de b위로, la maja! Burruchagai después del pase el señor de Maradona. Y la corrida de Burruchaga y Valdano que acompañaba y la salida de Schumacher y el toque cruzado al pago derecho de Schumacher para decretar Burruchaga, el hombre de Guareguay. Y me da ganas de cantarte rugeando para el litoral, no te olvides de Guareguay, ni tampoco de Guareguaychú, salud, te saluda el país, Burruchaga viejo, Argentina 3, Alemania 2, Argentina 3, México 2, Argentina a 5 minutos de ser campeón del mundo. Magazine cerca tuyo. Piel de gallina, la verdad que escuchar ahí el relato del último gol de la manera en que le ganaba Argentina a Alemania en el Mundial del 86 y también le damos la bienvenida a Ezequiel Borales, que yo dije, yo adelanté que se iba a estar sumando a lo largo del magazine. ¿Cómo estás Eze? ¿Todo bien? Buen día chicos, buen día Néstor, buen día Pame, acá estamos acá sumándonos al magazine y en el mejor momento del magazine. Claro, a vos que te gusta el fútbol, qué mejor. Escuchando el gol de Jorge Burruchaga, ese gol histórico que le dio el campeonato mundial a la Argentina en México, tercer gol en un partido que aparentaba, comenzaba de la mejor manera para Argentina, se complicaba porque se transformó en un 2 a 2 y Jorge Burruchaga saca ese último gol que le da el campeonato mundial a la Argentina en condición de visitante, en México, como decimos siempre, y hablamos de esa generación del 86 que es muy importante para lo que fue el fútbol después en Argentina, lo que representó ganar ese mundial con Maradona a la cabeza, pero también con un gran plantel. Es que escuchar esto da como más ansiedad y emoción para lo que se viene este año también. Porque siempre que celebramos estos aniversarios del Mundial del 86, siempre que los celebramos, los celebramos durante el mundial. Y esta vez no, es como la previa. Sí, sí, así que hay todo lo que es la previa, ¿cómo te preparás para el Mundial? Porque cada vez más cerquita. Sí, falta poquito, falta poquito. Va a pasar rápido, así que bueno, estaremos ahí atentos a todo lo que suceda de acá a noviembre. Y hoy, bueno, es un día de aniversarios también y tenemos que mencionar que se cumplen 10 años de la muerte de Juan Alberto Badía, un gran participante en los medios de comunicación, un gran locutor, creador de formatos radiales y también televisivos que tuvo un gran impacto en nuestra sociedad. Sí, una de las grandes voces de la radio, ¿no? Sin lugar a dudas, Badía ha dejado un legado en este medio de comunicación con sus entrevistas, con sus participaciones, con sus programas que marcaron, digamos, una generación de personas que escuchaban radio, en la mejor época de radio también, ¿no? En el comienzo de la FM, después. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener en el ICER justamente el estudio principal, Juan Alberto Badía. Digo, es una persona que ha marcado mucho y por eso justamente es importante recordarlo en la radio, ¿no? Justamente a día, en su aniversario, en el aniversario de su fallecimiento. Sí, bueno, por ejemplo, Badía y Compañía, Imagen de Radio, ¿no? Son algunos de los programas. Son programas que quedaron ahí. Sí, en la ICER. Más allá que no estuvimos en esa época para escucharlo, pero uno lo estudia, lo ha escuchado partes, es decir, siempre... Y de hecho en el ICER muchos docentes han trabajado con él, entonces siempre de su legado va en los docentes. Y de hecho las personas que lo conocen, que lo conocieron, lo describen como que era alguien honesto y apasionado que soñaba en grande. Y por eso hoy la televisión pública va a ofrecer desde las 22 horas un homenaje que se va a llamar Legado Badía. Y nosotros también le queremos rendir un homenaje y por eso vamos a escuchar unas palabras de él aquí en la radio municipal y en esto que es el más incerca tuyo. Yo le pediría a... Que seamos mejores personas, que lo que das te vuelve, pero sin especular que por lo que das te vuelve, porque viviríamos mejor. Que habría... Si a alguien que anda mal, alguien se le acerque y le dice ¿qué te pasa? Ese tipo ya cree más en la vida. Mucha gente que nadie le pregunta qué le pasa. Mucha gente que cree que el único camino es pisar al otro. Mucha gente que se enferma de odio porque ve al otro crecer y que le va bien. Hay mucha gente que se resiente, que quiere lo que no tiene y lo que tiene no lo disfruta. Hay mucha gente que estamos enfermos. Y a veces por ahí si alguien, en el círculo en el cual vive, hace algo, porque vos no podés hacer nada por el mundo. Pero si este pibe hace algo para que todo el mundo que pasa por ideas, y a mí no me consta. Porque yo no trabajé en ideas. Trabajé en radio del Plata, pero yo no trabajé en que hay ideas. Ustedes escuchan a la gente famosa, menos famosa, gente que viene del exterior. ¿Qué dice? Ay, Marcelo, el equipo que vos tenés, la delicia que es. Y yo estoy seguro, yo lo siento que lo dicen de verdad. Entonces, esto es un buen clima de trabajo. Más allá de los quilombos que hay acá armados por él. Digo, no, que se arman acá con los jurados, que hacen rating y todo eso. Pero se nota que acá el clima de trabajo que él genera es para que la gente esté bien. Bueno, parece que yo me merezco este cariño del otro solo por eso. Porque soy buena persona. Una radio para ver y escuchar. FM 87.9 Radio Municipal de Florencio Varela La radio audiovisual de tu ciudad La radio audiovisual de tu ciudad. ¡Gracias!